Este año es como todos los años seguimos participando, esto viene de la Internacional. El título de este año es Nuestro mundo, nuestro futuro. Y como siempre la Escuela de San Cabo Sur participa, no tanto chicos de este año, pero sí muy buenos carteles. El cartel ganador resultó ser Camila Ayala, de aquí en San Cabo Sur, de séptimo grado. Muy lindo y muy agradecido con la Escuela y con la profesora María Raquel Winkler, que es quien nos acompaña permanentemente. Esto además de tener una iniciativa por parte de los chicos de poder participar, tiene un mensaje muy particular que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Claro, también eso. Y lo importante es que es internacional. Esto desde acá va a la gobernación de nuestro distrito. Y desde ahí se elige y va a la Internacional. Desde allá salen. Por supuesto que son tantos los que hay que sería muy pretencioso pretenderse acá a nosotros, pero siempre participamos. Y la colaboración de la escuela y de las profesoras y de los chicos es muy buena aquí. Agradece un montón porque para nosotros es un orgullo tener una escuela así y que participe de esa manera. Bien. Bueno, la comunidad de San Carlos Sur podrá mirar el dibujo ganador y los demás aquí en la escuela, ¿no? Claro. Esto queda en exhibición. Estuvo ya en exhibición toda la semana y ahora, bueno, el ganador ya viaja porque el cartel hay que enviarlo antes del 15 de noviembre, que es la fecha para el cancello. Y quedan el resto de los carteles, quedan para que todos los vean, que trabajan muy bien los chicos. ¿Hay algún tipo de premio en especial? Sí, sí, sí. Hay unos premios muy buenos. Bueno, acá se les hace un premio local al ganador, ¿no es cierto? Pero en la Internacional hay un dinero en efectivo y viaje para el participante y un familiar. Así que esto de llegar a ganarlo sería un orgullo para nosotros y para los chicos también, ¿no? Sí, seguramente para toda la comunidad. Marina, ¿de qué otra manera el Club de Leones se vincula con la institución educativa durante el año? Y bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos colaboraciones. No hace mucho hicimos una entrega de libros y juegos didácticos para todo tipo de chicos, de todas las edades, ¿cierto? Y así participamos. En otra oportunidad entregamos medias que también son muy necesarias por ahí. No hay demasiados chicos carenciados en San Carlos Unido, pero sí. Y para todo, estamos siempre presentes. Ahora, a fin de año se entrega un premio a esfuerzo y dedicación, que ahí lo eligen los docentes de séptimo grado, eligen a un chico que hace mucho esfuerzo como para llegar al término, digamos, ¿no es cierto? Y con sacrificio y esfuerzo. Bueno, convengamos que los chicos de séptimo terminan en una etapa muy importante. Claro, ya pasan a otra etapa que es más grande y más complicada. Esto lo hacen ustedes todos los años. Sí, sí, todos los años. Así que a fin de año entregamos, elegimos, eligen las docentes y lo hacemos en San Carlos Unido, en Gelder y en Matilde. Eso sí, lo entregamos en las tres escuelas. Como todos los años, este año pensamos en hacerlo también, se les entrega un trofeo, un diploma, donde se valora la personalidad del chico, digamos, ¿cierto? Y bueno, no me queda otra que agradecer, porque siempre están presentes ustedes los medios y son los que nos difunden nuestra labor. Hoy se hizo el control de diabetes acá en San Cabo Sur, en el Club de Leones. Se dio difusión a medias, no tanta, pero sí se pusieron programas en los negocios y todo en muy buena participación de la gente. Eso se hizo esta mañana. Y así siempre tenemos cosas en el Club de Leones, ¿no? Para participar. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes lo principal. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima.